Hola a todos mis queridos amigos hermanos, en esta hora intermedia, en este día de Santa Mónica, los invito para que hagamos esta oración en honor a Santa Mónica. Hoy, 27 de agosto, estamos celebrando su fiesta. Vamos a iniciar, hermanos. Mañana San Agustín, ¿eh? Vamos a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El trabajo, Señor, de cada día, no sea por tu amor santificado. Convierte su dolor en alegría, de amor, que para dar tú nos has dado. Paciente y larga es nuestra tarea, en la noche oscura del amor que espera. Dulce huésped del alma, al que flaquea dale tu luz, tu fuerza que aligera. En el alto gozoso del camino, demos gracias a Dios, que nos concede la esperanza sin fin del don divino. Todo lo puede en Él, quien nada puede. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Salmo 119. Deseo de la paz. En mi aflicción llamé al Señor, y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos, de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios, lengua traidora? Flechas de arquero, afiladas con ascuas de retama. Hay de mí, desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 120. El Guardián del Pueblo. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salmo 121. La ciudad santa de Jerusalén. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correré por el camino de tus mandatos cuando me ensanches el corazón. Manteneos unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obréis por envidia ni por ostentación. Dejaos guiar por la humildad y considerad siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros intereses, sino buscad todos el interés de los demás. Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que guardan su alianza y sus mandatos. Señor Jesucristo, Tú que a la hora de sexta subiste a la cruz por nuestra salvación, mientras el mundo vivía sumergido en las tinieblas, concédenos que Tu luz nos ilumine siempre, para que, guiados por ella, podamos alcanzar la vida eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.